¿Cómo te lo estás casando, María? ¡Eh! ¡Hey, Pati! ¡Eh, eh! ¡Hey, girls! ¡Hola! ¿Cómo te lo estás casando? ¡Cómo que! ¡Vos padres! ¡Hey, mamá! ¡Vamos! ¿Cómo te lo estás casando? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! ¡We have a success! ¡Y'all, we see we're here! ¡Salud! ¡Eh, eh! ¡A ver esto! ¡Quieres ver si estáis casando! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud!